Buenas tardes mi gente hermosa cuerpos latinos el día de hoy me voy a hacer mi marcación abdominal mira a ver con la paleta de cocina herramienta maravillosa que he utilizado el famoso machucador machucador de ajo cuerpos latinos y bueno también tenemos este guau esta herramienta que es increíble para preparar esa piel así que lo primero que vamos a utilizar por acá tengo el gel y aceite de mi preferencia este es de naranja lo primero que vamos a hacer como siempre les digo preparar la piel vamos a darle un masajito super primero suavecito y después le metemos mami dale con todo empezamos a preparar vamos acá abajo pequeños movimientos pequeños bombeos me voy acá empiezo a estimular empiezo a bombear le digo prepárate mami que esa grasa se va porque se va cuida tu alimentación las actividades físicas y sobre todo los masajes de este cuerpo latino suscríbete a mi canal búscame como el dianita fic piso cuerpo latino y también arroba team cuerpo latino y vamos con todo súper sencillo es lo que vamos a hacer primera técnica mi amor mira tú vas a agarrar esto ok contraes el abdomen trabajo me tele flow 20 segundos y luego que hago siempre voy a dar a drenar el trabajo que estoy haciendo lo vuelvo a hacer nuevamente lo hago como por cuatro veces la piel se coloca roja de anita esto es normal obvio cuerpo latino si estamos trabajando esa zona 20 segundos hoy y drenos ok no quiero que me maltrate yo siempre me he hecho mi aceitico nos vamos con el machucador de ajo mami mira ve movimiento circular contraigo ese abdomen movimiento circular movimientos machucador 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 de ajo cuerpos latinos 20 segundos ok me voy esto estaba antes en la cocina dije que no voy a ser esclava de nadie y ahora mami mira lo tengo acá para moldear este cuerpo agarro la punta introduzco a cámara me voy a ver me voy acá me voy acá y que hago con los dedos contraigo el abdomen mira y voy a drenar entonces es lo que yo hago luego de eso empiezo a dar un poco de amor así con las dos manos remuevo remuevo y luego me voy de abajo arriba de abajo arriba y puedo repetir nuevamente esto puedo hacerlo 10 minutos 20 minutos ya va a depender de ti cuida tu alimentación que es la alimentación es la clave de tu transformación y si combina todo esto mami prepárate porque vas a moldear ese cuerpo que tanto deseas así que mi amor vamos con todo el cuerpo es latino